¿Es un buen momento? ¿Está bien el mercado inmobiliario en estos momentos como para hacer este tipo de inversiones? María Luisa, ¿qué me dices? Hola Sergio, gracias. Buenos días a todos. Buenos días a tu audiencia. Gracias por tu espacio. Siempre es un buen momento para el sector inmobiliario en la Florida. Afortunadamente, en los últimos cinco años, pues digamos, las estadísticas lo comprueban. Y obviamente también el flujo de inversionistas o de personas que están buscando llegar a la Florida por varios temas que lo conversamos en la sesión anterior. Temas de clima, temas impositivos, ya que tenemos los taxes más bajos, aunque pues no lo sepamos, no lo creamos, es así. Pero sí, es un buen momento. Y de hecho está dándose ese evento. Ya que me comentas eso, tenemos aquí en Florida el tema de los taxes impositivos es más bajo que otros estados del país. Eso es correcto. Aquí pagamos un property tax. En los otros estados de los Estados Unidos tenemos hasta dos impuestos por la propiedad. Bueno, tú misma hiciste la invitación la última vez que hablamos y comentaste que hay mucha gente interesada en hacer inversiones en la Florida, que es un lugar muy atractivo para los visitantes, para los turistas, hacer inversión en algún tipo de propiedad para alquilarla. Alquilarla básicamente en lo que llaman temporadas cortas, no temporadas largas, es decir, no que te quedes un año, dos años, sino temporadas cortas, quizás de vacaciones. ¿Es Florida buscada para eso? Sí, correcto. A ver, Sergio. El término que nos define, muchos utilizamos el término propiedades Airbnb. Realmente estamos dando allí una marca, estamos acentuando una marca. Sin embargo, tenemos hasta 54 plataformas que nos permiten exponer nuestras propiedades en las, digamos, en las redes, a nivel mundial, colocarla a la mano de todos los usuarios. La Florida, sí, definitivamente está entre el tercer destino mundial más utilizado, buscado en el cuanto a lo que sería una propiedad para colocarlo en rentas cortas. Es decir, estamos tendiendo a migrar, estamos migrando de lo que sería antes el hospedaje en un hotel hacia una propiedad que tú te sientas como en tu casa. Y esto vino muy impulsado después de la pandemia, donde las personas querían, buscaban un poco más de privacidad, el turista es un poco más exigente en, tú sabes, en la higiene, en la privacidad, en el acceso de terceros a la propiedad diariamente, en el espacio íntimo, porque inclusive a veces los rentamos, aunque no los creamos, para ir a trabajar. Nos vamos a un sitio para ir a trabajar y ahí encuentras todo lo que necesitas en un espacio que es como tu pequeña casa por unos días, por una temporada. Inclusive tenemos productos de Airbnb que nos los piden hasta por tres meses, tres meses. Y bueno, algunos, claro, con temporadas más cortas, pero lo importante es que esto es rentable definitivamente para el propietario, María Luisa. Correcto. Hablando de rentabilidad, nos vamos a ampliar un poco. Si estamos hablando de rentabilidad en productos que son rentas largas, se considera un porcentaje bastante aceptable y positivo aquellos que van desde el 5% hacia el 7%. Entonces es más o menos un comportamiento estándar. Cuando nos vamos a evaluar una propiedad que se encuentra bajo un programa de rentas cortas, que pueden ser por noche, por semana, como te dije, inclusive algunos pueden hacerlo hasta por mes porque vienen, lo toman para un tema laboral o un tema de salud. Inclusive, estamos hablando que la rentabilidad de esta propiedad, por supuesto, porque la vas a rentar por menos tiempo, la tarifa es más alta, pudiera estar en un comportamiento bastante normal entre un 9 y un 14%, más o menos. Ahora es, o sea, ¿qué zonas quizás pudieran ser las más llamativas en la foría? Pero la foría es muy amplia, no es muy larga. De acuerdo. Y hay zonas específicas, quizás las zonas de la playa, me imagino. Sí, mirá, si hablamos de ciudad, hablamos de Miami, hablamos de Orlando, Jacksonville, Tampa, ¿ok? Ahí nos movemos entre los pits, más o menos. Bueno, mucha gente busca el cuerpo, que te interrumpo, Mara Luisa, for Loderville, la zona de, me imagino, Naples, que es una zona muy bonita, además. Exactamente, Naples, Sarasota, que estamos hablando de la costa, exacto, oeste. Por lo del también, yo te mencioné los que tienen como los pits más altos de la estadística, ¿ok? Ok, ok, ok. Definitivamente la pregunta que me acabas de hacer, playa, puede ser playa, puede ser parque, lo importante es que tu propiedad esté colocada en una localización que la haga muy atractiva. Hay clientes que, Mara Luisa, yo quiero invertir en un producto Airbnb y cuando nos sentamos a ver las, digamos, las variables que tenemos que considerar para tener una alta tasa de ocupación, porque ese es el key figure, o sea, lo que buscamos, que esté ocupada, ¿ok? La tasa de ocupación se va a ver afectada positivamente si tu propiedad se encuentra en un lugar atractivo. Ok. En el parque de Disney no es lo mismo que vas a rentar una casa familiar a que si la tengas a 30 milias de los parques de Disney, por ejemplo. Ok. Si tu destino no es playa, definitivamente todo lo que esté en el borde de lo que se guía a la playa, puede ser inclusivo hasta una cuadra detrás, es muy atractivo para el que va a buscar la playa, porque dice, bueno, mira, es un poco más económico, pero solo camina una cuadra. Pero tienes que estar bien asesorado para ubicar esa propiedad en el lugar ideal que el agente inmobiliario conoce como tasa de ocupación alta. Ok. Te tienes que dejar asesorar. Sí. Sí, y es importante eso, buscar la asesoría, María Luisa, porque puede ser que sea atractivo, pero quizás no puedas invertir en esa propiedad porque luego quizás no puedas alquilarla. De acuerdo. Hay requisitos específicos, te pregunto, María Luisa, requisitos específicos para poder aplicar, no sé si esto se hace a través de una aplicación en particular, me imagino que inscribirse como tal en este registro de propiedades de este tipo, del Airbnb, pues para hacerle la publicidad, pero un poco para que entendamos, ¿no? Bueno, bueno, tu pregunta, Sergio. Mira, hay requisitos para los dos lados, para el comprador, pero también para la propiedad. Es decir, no todas las propiedades que tenemos disponibles en el mercado tienen la permisología o están habilitadas por la ciudad, importante, por la ciudad, para poderse colocar en un programa de rentas cortas. A veces también, yo siempre me voy a los ejemplos, ¿no? Nuestros clientes, mira, yo quiero un apartamento en tal edificio para ponerlo en Airbnb. Ya ellos saben, o sea, cuál es el edificio. Y yo, oye, mira, este edificio en particular no permite hacer rentas diarias. No, pero es un amigo. Sí, es verdad, muchas veces las personas se arriesgan a colocar las propiedades bajo este tipo de programas y están realmente, pues, incumpliendo la ley. Entonces, hay propiedades que tienen un permiso que le debe dar la ciudad. Estamos hablando al edificio o al área. Hay áreas donde no está permitido tener ese tipo de renta. ¿Por qué? Por el flujo. El flujo de turistas es un área, de repente, que se considera un poco privada o está en un área muy cercana a los hospitales. Sin embargo, ahora vuelvo, ahora más adelante voy a ir al punto médico, porque se ha descubierto mucho ese nicho allí. Ya les voy a contar. Ok. Y hay requisitos para el propietario, por supuesto, porque tiene que dirigenciar una licencia que no es nada imposible lograr. Te piden los documentos de la propiedad, las fotografías, una validación del estado de la misma, que tengas un seguro. Todo ese tipo de cosas que son requisitos que tu asesor te va a poder facilitar para que tú puedas habilitar tu propiedad para colocarlo en renta corta. Ahora bien, hay desarrolladores que están ofreciendo, que es lo que me encanta, productos que ya tienen esa habilitación. Tú compras la propiedad y ya viene completamente habilitada para rentarla al momento que tú recibes la llave. Y eso lo sabe uno porque la persona que en todo caso te hace la venta tiene que informarte. De acuerdo. Y tú, por favor, como comprador, infórmate, pregunta. No, es bastante desagradable cuando tú, como dices, tú llegas al momento final de la transacción y te das cuenta que lo que estabas buscando no cumple. Infórmate, pregunta, investiga. No es difícil. Si estás bien asesorado, vas a ir bien, vas a ir tranquilo, hacer un cierre con una propiedad que sabes que al día siguiente de tu cierre la vas a poder colocar para la renta corta. Bueno, yo le recomiendo de verdad que contacten en todo caso a María Luisa, que es asesora además. No solamente se dedica, no, en serio, ella está muy, muy, como pueden ver, se han podido dar cuenta, conoce bastante el tema. Me voy a detener un segundo antes de seguir a la siguiente pregunta, voy a hacer. Cuando hablé del tema médico es porque hay proyectos que están siendo construidos con esta característica, Sergio, alrededor del distrito de salud. En Orlando, por ejemplo, sé que está muy en boga. En Orlando y en Miami, acuérdense que hay un turismo médico. Ojo con esto, hay un turismo médico, no solo el turismo venir a hacer party y fiestas y a divertirme. Hay un turismo médico que viene por necesidades de salud, porque me voy a hacer un trasplante médico, porque voy a dar a luz, porque me voy a hacer una cirugía específica, especialista. Entonces, hay proyectos que se están construyendo alrededor de estos hospitales, donde los hoteles son generalmente muy viejos o la gente no quiere estar en un hotel por la privacidad. Y esos productos están resultando excelente opción de inversión para renta corta. Aquí te consultan, María Luisa, entre tantas cosas, tantas preguntas que han surgido por aquí. Bueno, ahora se me fue. Pero hay una persona que hablaba acerca de una segunda propiedad. O sea, puedes tener tu propiedad, digamos, tu vivienda primaria y luego comprar otra para este tipo de inversiones. Por supuesto que sí, una, dos, tres, cuatro. En eso nos especializamos y el mercado te da la flexibilidad para ello. En el live pasado hablamos de las propiedades de inversión, ¿verdad? Entonces tú puedes tener tu primera casa y puedes luego ir comprando propiedades de inversión. Inclusive puedes vivir rentado y puedes comprar una propiedad para colocarlo en Airbnb. Claro que sí. Ya ahí estamos hablando de cómo lo vas a manejar a nivel del financiamiento en caso que lo quieras hacer financiado o si tú quieres hacer una compra cash o efectivo lo puedes hacer. Pero sí, puedes tener dos, tres, todas las que quieras un portafolio de inversión. Lo importante aquí, ojo, señores, a tus seguidores les quiero recomendar que te diversifiques. Si te encanta el mundo de rentas cortas, diversifica tu inversión, coloca algunas propiedades en rentas largas porque te ofrece una estabilidad que de repente el producto de renta corta no te puede ofrecer. Si bien el íncomo o el ingreso va a ser un poco más interesante en los productos de rentas cortas, pudiese suceder un fenómeno que temporalmente o sin esperártelo cesen esas, digamos, esas reservas por noche y pues tu producto esté así como un poco parado. No es lo que sucede habitualmente, pero me estoy yendo al fenómeno pandemia que definitivamente impactó mucho el mundo turístico. Sí. ¿Cómo puede uno en todo caso promocionar ese producto? ¿Hay maneras de hacerlo? Buena pregunta, claro que sí. Muchos compradores se dedican a eso y por supuesto es un negocio individual o personal. Ellos se encargan de su propia administración. Muchos otros deciden contratar lo que se llama un property management o un gestor de propiedades que hace el trabajo por ti. No es solamente ponerlo en la plataforma y ya, y me siento y todo pasa. Necesitamos tener un equipo que vaya a hacer el check-in, el check-out o el ingreso y la salida. El aseo, el aseo de la propiedad es lo más importante en las estadísticas. A veces son los mismos dueños quienes lo hacen, ¿no? Esto te dije lo primero. A veces el dueño se encarga, es autónomo y se encarga y tiene todo su team porque tienes cuatro y muchas propiedades y bueno, te dedicas a eso. Si tu ejercicio primario es otro, lo que haces es que te sirves de una empresa que te presta obviamente el servicio. Claro que sí, hay un pago, pero el pago pues digamos lo vale porque tú estás dedicado a lo tuyo y hay una empresa que se encarga de que tu propiedad se encuentre en óptimas condiciones para que cuando te evalúen, porque la evaluación es muy importante en este tipo de productos, tu propiedad siempre se encuentra en el top. Ah, la pregunta que te hacía alguien por aquí es que si la segunda propiedad se puede adquirir, creo, sin dar 30% de down payment. Si es una propiedad de inversión, si eres extranjero, siempre te van a pedir un 30%. O sea, bueno, va a ser una inversión, no vas a poder vivir allí, pero siempre te van a pedir un 30%. Si tú eres un local, ¿ok? local dentro de los Estados Unidos, tú puedes comprar una propiedad y colocarla en esa plataforma desde un 10% de down payment. Te consultan nuevamente, esta pregunta siempre sale cada vez que hablamos con, bueno, las veces que hemos hablado contigo, ¿venezolanos pueden comprar en Florida sin restricciones? ¿Venezolanos podemos comprar en Florida si estás fuera de los Estados Unidos bajo algunas condiciones, que básicamente es un tema reciente y es un tema que esperamos pronto ya sea completamente eliminado, que es temporal, es temporal, que la propiedad no pueda estar a cierta distancia de bases militares o, digamos, sitios de interés político de los Estados Unidos. No solo Venezuela, ya también lo comenté, esto se extiende hacia ciertos países, lamentablemente. Esto pudiera incluso cambiar en Venezuela si hay un cambio político, ¿no? Amén. Y lo que estamos aquí, y lo que estamos aquí, que tenemos residencia permanente, podemos comprar sin ningún tipo de límite siendo venezolanos. Ok. Importante también, quienes están aquí en Estados Unidos. Por aquí te dicen que quieren una cita contigo, contáctenla, por supuesto, a través de sus redes, arroba María Luisa G. Rialto, por allí la pueden conseguir y, por supuesto, conocer acerca de detalles de todo esto. Ella es, como le decía, pues una persona que además es muy receptiva, aunque por aquí me estaban reclamando, me estaban diciendo, María Luisa no me atiende. Oh, no, pues, tengo a Andrea ahorita que está chequeando justo la cantidad de personas que pueden estar escribiendo, porque la vez pasada tomé alguna información, he atendido varios, serio, te iba a contar del live anterior, muchas personas que no son de Florida, estoy trabajando con gente en Nevada, estoy trabajando con gente en New York, hemos tenido varias reuniones, ya están en manos algunos de ellos de agentes locales. Por favor, si no te he contestado, déjame un WhatsApp también, tengo el 772-341-4162, tengo el Instagram, me voy a dedicar esta tarde a mirar todas las personas que me puedan estar escribiendo. Estamos bastante accesibles, vamos a mirar con una lupa quién es la persona que no hemos atendido hasta ahora, pero vamos a trabajar. Por favor, por favor, igualmente vamos a repetir el número que ya acaba de dar, 772-341-4162. Casi que menos de memoria, esto es que yo me los aprendo. 772-341-4162. María Luisa, a ver, ¿qué más te consultan por aquí? ¿Se puede rentar llegando a Estados Unidos sin todavía tener un permiso de trabajo? Rentar, sí. Pues te imagino que, claro, buscando ya alquileres de tiempo largo, creo, ¿no? Ok, a ver, sí, obviamente hay personas que hacen contratos de tiempo largo y no tienes que ser un residente, y lo que sí necesitarás en ese momento será un aval, una persona que te sirva como un fiador, como un respaldo, si no tienes, obviamente, las documentaciones, porque definitivamente pues te van a exigir algún tipo de respaldo. Tienes que tenerlo. Claro, claro. Puede ser un amigo. Si no tienes a nadie, es un tema con tu agente inmobiliario. Nuevamente, esto es súper importante. Ya. No te vayas solo a transaccionar. Busca el apoyo de un especialista. Todo lo puedes conseguir si estás bien asesorado. Así es. Todo lo legal. Por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Por favor. Yo me voy mucho por la regla porque yo protejo mucho a mi cliente. A veces por desconocimiento ellos insisten. Y yo, no te conviene. No te conviene por esto o por aquello. Considera esto, considera aquello. Entonces yo le busco la manera. Ya. Compré. Bueno, María Luisa, ya lo saben, amigas y amigos, arroba María Luisa G. Rialtor. Con ella pueden contactar o pueden contactar las siete veces en sus redes o su contacto telefónico el 772-341-4162.